Gabriel confía en que su técnica vocal marcará su superioridad en este increíble enfrentamiento. Mi nombre es Álvaro Torres. Álvaro Torres es tu invitado, de todas maneras. Viste una de las grandes revelaciones de la versión anterior del programa y nos da mucho gusto tener información acerca de ese emprendimiento tuyo de poner una academia de canto, con alumnos en lista de espera. Me alegra mucho eso. ¿Cómo te va con tu negocio? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Gracias a la gente que confía también en mí, en mi talento. Saludos a todos los chiquillos que están en la Academia de Canto de Gabriel Sones. Bueno, de todas maneras, saludos para ellos, éxito y tranquilidad. Este es un paso trascendental. Esperamos en tu carrera. Adelante. Muchas gracias. Es una pena que tú seas así, que no te guste ser llevada por la buena. No entiendo cómo tú pretendes ser feliz, con ese idiota que te trae, como a una cualquiera. Sé que algún día te hará falta mi amor, y no lo digo por después, aunque parezca. Te equivocaste al elegir entre él y yo, pero te vas a arrepentir la vida entera. Te va a doler, tarde o temprano, ya verás lo que te toca. Cuando tu piel ya no le existe y te abandone, descubrir con amargura que tiene a otra. Te va a doler, como me está doliendo ahora que me dejas, pero ese amor va a detenurarme para siempre. No sé si me acomoda, es que como que no me estipo tanto en el rival, sino que yo me centro más en mí, en hacerlo yo bien. Tal cual. Y que el que esté no me va a dar lo mismo. Y que el que esté no me va a dar lo mismo. Para bien o para mal.